Seguimos con más de escenas CB24 y en este bloque tenemos un artista directo desde Panamá, Joey Montana, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un placer mi hermano, súper contento de estar por acá, saludando a toda la gente de Los Ticos y principalmente a Centroamérica que veis el canal y nada, súper contento siempre que tú sacas un tema nuevo, es una experiencia nueva, es una expectativa nueva, así que muy contento con Rosas o Espinas, una canción que ha llevado más de 11 millones de visitas y nada, es una canción que me remonta un poquito más a la letra, ¿me entiendes? A mí me gusta escribir canciones que tengan un sentido, que digan algo sobre una base rítmica, no solamente canciones que tengan melodías, sino que digan algo y creo que era ahora ya dentro de este disco, luego de Suena el Dembo, que fue mi primer sencillo, que fue nueve discos de Platino, gracias a Dios, en toda Latinoamérica, venir con este tema que tiene una letra bonita, ya ahorita que hasta mismas mujeres están cantando cosas que la degradan, creo que esta letra la enaltece y la hace sentir que se valoren y es un compromiso que tengo yo conmigo mismo, tengo una niña de un año, entonces me gusta hacer temas que cuando yo lo escucha diga, es algo que te motive, ¿me entiendes? Hacer algo positivo dentro del género, no te digo que soy un santurrón, si me gusta ser de otro tipo, atrevido, pero un poquito más inteligente sin llegar a arrasar lo vulgar, que creo que ahí está el límite que no deberíamos cruzar. Y es que eso era lo que te quería comentar, porque siento que eso vos lo puedes hacer porque también sos compositor, en caso en que sos nada más un artista, solamente interpreta, no hay esa posibilidad de explorar otras áreas en el género urbano. Sí, porque usualmente te mandan la canción y la de izquierda te dice, esto es un éxito, así tienes que cantarlo, y a mí me gusta siempre, yo te escribo baladas, te escribo, por ejemplo yo escribí una canción que se llama Dime que se siente, esa se la escribí a mi esposa, el día que nos casamos. Dime que se siente ser lo más bello del mundo. Y se la mandé a un muchacho en regional mexicano, le escribí cinco temas dentro de ese disco, y ese disco ahorita está nominado a Melo Album Banda en los Grammys, entonces de ese disco gracias a Dios hice cinco temas, así que yo creo que, ¿qué hago de todo? Dios me dio esa bendición de poder escribir todo tipo de música y eso me permite también explorar esto, pero siempre tienes que estar anuente a que la industria va cambiando. Entonces, se ha puesto un poquito más atrevido, hay un esquema un poquito más abierto para decir cosas. Yo trato de hacer las cosas, pero de una manera un poquito sin llegar a arrasar lo vulgar, y eso voy a hacer después de estar viendo un tema que se llama Yo te llamo, ya está montado Noriel de la Ghetto, y para seguir manteniéndome, tú sabes, en los dos ambientes, en el ambiente un poquito más pop y en el ambiente un poquito más calle. De esos cambios que estabas hablando, uno de esos es que cuando empezaste con La Factoría, la gente te reconocía como MC Joe, entonces, ¿de dónde se da ese cambio del nombre artístico MC Joe a Joey Montana? Yo me llamo MC Joe porque yo era, me gustaba más MC, ¿me entiendes? Que era más hip hop y tiraba hip hop dentro de eso, por eso se me hace fácil ahorita hacer un poquito también y escribir urbano, porque hay muchos artistas que cantan, pero cuando van a rapear no se escucha bien, entonces, bueno, gracias a Dios yo empecé rapeando, y eso me da la oportunidad de ser un poquito más abierto en ese punto. Yo me llamaba en sillón La Factoría, y luego de eso cuando yo me salgo de La Factoría yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero arrancar de cero, voy a cambiarme el nombre. Entonces había una película de Scarface que salía Tony Montana, y decía, ¿en quién confío? Confío en mí, y había unos t-shirts que vendían en Estados Unidos que decían así, y yo dije, ¿sabes qué? Me gusta esa frase, entonces me voy a poner Joey Montana, para mantener el Joe de MC Joe, y entonces me puse Joey, que es un diminutivo de Joe, entonces me puse Joey Montana, y ya de ahí empecé, era más Joey Montana, más agresivo, hasta que fui haciendo temas como tus ojos en la melodía, y le puse Joey Montana. Ya como más suavecito. Y algo, bueno vos sos de Panamá, pero mucha gente no sabe que cuando saliste de La Factoría, no fue como algo inmediato, tú de vos como solista, ¿qué hubo en ese interín? Yo me salgo de La Factoría, me voy a Houston, pensando que me iban a firmar en Houston, no me firmaron, tuve dos semanas, y luego de eso me fui a Tijuana, porque había una familia ahí donde yo me podía quedarme, que dos años viviendo en Tijuana, para no regresar a Panamá, porque era muy lejos, ¿me entiendes? Y yo quería, mi sueño quería era firmar en Estados Unidos, para poder, ¿sabes? demostrar que yo podía hacerlo. Y en ese momento el grupo firma con Universal, y yo quedé en la nada, dos años, buscando oportunidades, grabando demos allá, regreso a Panamá, y me firma en Colombia a Sony, y después de eso me salgo, no puedo, porque me demandan La Factoría, y fue un solo lío grande, y pasaron tres años hasta que yo pude volver a hacer mi primera canción, me salí del lío para ver la demanda, y ahí me firma EMI, y en EMI después se convierte parte de Universal, y ahora soy de la familia Universal, ¿me entiendes? Entonces todo dio la vuelta, ahora yo estoy con Universal, y el grupo ya no existe, ¿me entiendes? Pero sí, fueron tres años difícil, volví a la finca a trabajar con mi viejo, fue difícil, pero creo que valió la pena, y eso me hace que tenga los pies más sobre la tierra, porque tuve un momento bien cool con La Factoría, y de repente bajé, y tuve que volver a la finca a hacer lo que yo hacía de chamaquito, entonces eso fue bien difícil, y valoro mucho cada momento y cada logro que hago. ¿Y redes sociales? ¿Dónde puede estar la gente pendiente de todo lo que hace Joey Montana? J-O-E-Y, Joey, Joey Montana Oficial en Instagram, Joey Montana Oficial en Facebook, Joey Montana T de Tomate en Twitter, y me pueden encontrar ahí, pueden saber todo lo que está pasando, Joey Montana en TikTok, o Music League, que yo cambié de nombre, y pueden seguirme en todas las redes sociales, Spotify, ahí pueden darle, agregarme en su playlist, en Apple, en iTunes, en todos lados, Deezer, todas las plataformas digitales que pueden, y de verdad muchas gracias por apoyar a Rosas Espinas, escúchenla, vean el video, el video está chévere, y muchas gracias por la entrevista, hermano. Y Rosas Espinas, entonces, un pedacito para toda la audiencia de CB24. Dice, sigues con el novio que te hace daño, se nota en tu cara que no te va bien. Mi gente, ya tú sabes, esto es Joey Montana aquí, no se quiten, siguen escuchando Rosas o Espinas. Muchísimas gracias, Joey. Acá te deseamos todos los éxitos, y te esperamos pronto por Centroamérica. Muchas gracias, hermano. Conversábamos con el cantante panameño Joey Montana durante su madre reciente gira a Centroamérica para promocionar su tema Rosas o Espinas. Vamos a una pausa comercial, y ya volvemos con más aquí en la escena CB24.